Yo quiero que te vaya, a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que te cariño a la canta, porque Dios no, yo soy un pueblo Quiero que te vaya, a tu mundo, quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te deseen un adiós, para que te compares, hoy y como siempre Yo encuentras un amor que te compreta, y sientas que te cuide más que nadie Entonces yo la arena me da vuelta, y vire con mi sol cuando muera la tarde Entonces yo la arena me da vuelta, y vire con mi sol cuando muera la tarde Quiero que te vaya, a tu mundo, quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te deseen un adiós, para que me compares, hoy y como siempre Yo encuentras un adiós, para que te cuide más que nadie Entonces yo la arena me da vuelta, y vire con mi sol cuando muera la tarde Entonces yo la arena me da vuelta, y vire con mi sol cuando muera la tarde Entonces yo la arena me da vuelta, y vire con mi sol cuando muera la tarde